Buenos días, soy el sargento primero, yo Omar Flores, militar activo de la Armada Nacional de Venezuela. Estoy exiliado acá en Colombia desde hace dos años y apoyando cualquier acción que ayude a restablecer el proceso democrático y que le devuelva la libertad a mi país. Hoy vengo a enviarle un mensaje a mi compañero de la Fuerza Armada que yo sé que está muy pendiente de los cuarteles, de las unidades militares, de las bases navales en diferentes posiciones en todo el país. Yo sé que está muy atento y yo sé que muchos de ustedes están del lado correcto de la historia, están apoyando al pueblo venezolano, solo que sé que hay información de que hay infiltrados del G2 cubano dentro de las unidades militares y sé que son muy cuidadosos, muy cautelosos con lo que pueden hacer, con lo que pueden decir. Quiero enviarles el mensaje de que no tengamos miedo, señores. El día es hoy. Hoy se les está dando la oportunidad para todos aquellos militares que sigan apoyando estas inmercensuras, estos criminales, estos narcoterroristas que están en el poder. El mensaje es muy claro. Hoy es el día de que te pongan las armas y se pongan del lado correcto de la historia. Con el pueblo venezolano apoyen esta causa para el ingreso de la ayuda humanitaria. Señores, aquí estoy con un amigo, él es ex-marine de los Estados Unidos de América. Aquí hay militares venezolanos, hay militares de las fuerzas extranjeras muy atentos a lo que puede acontecer el día de hoy. Si ustedes, los que están de aquel lado, en una posición muy violenta, agreden contra los que están aquí o contra el proceso de ingreso de la ayuda humanitaria, los Estados Unidos de América van a intervenir militarmente. Y es lo que no queremos. No queremos que haya sangre, no queremos que haya heridos ni muertos. Quiero que por favor se pongan del lado correcto de la historia. Y aquí con mucho gusto lo vamos a recibir a todos los militares que quieran venir, al igual que pasó esta mañana. ¿Tengo contacto con militares que están vivos en ese momento, que están del lado venezolano? Sí, tengo contacto con altos oficiales, altos oficiales, oficiales, capitanes de navío, almirantes, están del lado con la dictadura de la historia, señores. A Nicolás Maduro no le queda mucho tiempo. Y en cualquier momento puede pasar muchas cosas. Yo les pido que aprovechen esta oportunidad. Gracias por ver el video.